Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Cristal Rodríguez, Mexicano Universal Guerrero 2018 y les mando un saludo desde mi bello municipio, Kutzamala de Pinzón. Suscríbase al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández. En esta ocasión tan especial, felicidades Emily, a tus papacitos por este gran esfuerzo que han hecho por hacer realidad tu sueño, tu fiesta de 15 años. ¿Qué más tenemos maestro? Adelante. Para finalizar con el programa para que, pues, baile toda la gente al compás de este grupo, viene el baile sorpresa, por ahí se va a arreglar la quinceañera, me pidieron que le diéramos un espacio para que se arregle el mundo. ¿Ponemos un tema? ¿Ponemos un tema? Para que, pues, haya el cambio de vestuario en la quinceañera. Haga el cambio de vestuario, por ahí son muchachos chambelanes. Vamos a ver un tema. Que dicen que duermen colgados de una uña. Desgraciados los chuchos. Estamos siempre. Vamos a ver un tema para que se leen el prohíbe que enseñaron a tocar. Así es, haga el cambio de vestuario en la quinceañera, sus chambelanes, porque tienen un baile sorpresa para todos los invitados. Vamos a ver un tema. Sefero Montoya, dice. ¡Eh! Ahora las canciones, grabamos de moda, las clásicas, de los auténticos, creentes, se llama Palomito. ¡Eh! Y ahí le vamos con Pintamito Rodríguez. ¡Ah! Esta familia que nos gusta desde Ojalá, Florida. ¡La panadera! ¡Hasta ahí! Or, la panadera, del quichito colorado, ayer yo la vi llorar, en la sombra del Coyara. ¡Currocú! ¡Currocú! ¡Le cantaba a lo hizo! ¡Currocú! ¡Suscríbete al canal! 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 Se enamora de ti El Señor es Juan Gabriel Y le enseñó a decir ¡Arientos y Pote! ¡Pero de los lluvios! ¡Pero de los lluvios! ¡Aquí de Santa María! ¡Aquí de los lluvios! ¡Aquí de los lluvios! ¡Aquí de los lluvios! ¡Aquí de los lluvios! ¡Pero de los lluvios! ¡Uno para la floría! ¡Aquí de los lluvios! ¡Aquí de los lluvios! ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! ¡Anda!